A la contaminación les encantó, ellos vuelven. Sí, bueno, Yuto es un grupazo y el 2 y 3 nos vamos a ver todos ahí en el autónomo, hermano Rodríguez. Oye, Jorge, tú siempre dices que en nuestro programa tenemos de todo y para todos. Así es, efectivamente, y para constatarlo, aquí están con nosotros las que nos quitan el sueño a los hombres. Y los que nos hacen soñar a las chavas, por supuesto, con ustedes completito el Night Show Ballet. A San Pedro, Tlaquepaque, a Comitana, a Salquillo, a Nuevo México, a Lancaster, a Papantla, a Cuautla, a Cuatro Milpas, allá en Michoacán, a Aguacoyul, en Guerrero, Pénjamo, Guanajuato, La Barca, Jalisco, Tepoztlán. Y muchas llamadas del Instituto Federal. Muchas gracias, agradecemos mucho sus cartas, sus telegramas y sobre todo las tarjetas postales. Claro que sí, muchas gracias. Estamos haciendo un diólogo lleno de tarjetas postales de nuestros amigos que nos mandan sus recuerdos de todas partes de América y de Europa. Que nos están, ya nos llegó también, ya nos están llegando ya tarjetas del norte de África. ¿En serio? No les entiendo nada, pero están llegando las tarjetas. Preciosa. Bueno, y que conste, llegó el pastel y me tienes que dar un cachito. Yo te doy un cachito de mi pastel. Y yo luego te doy un cachito. ¿De qué? Pues de lotería, digo, para ver que te la sacas. Bueno, ha llegado el momento de terminar nuestro programa internacional y desde luego para dar colofón a la música, bueno, ¿qué te parece la música folclórica latinoamericana? Increíble, muy rítmica, sabrosa, rica. Y aquí está Inca Taki, al ritmo. Y aquí está Inca Taki.